Mis amigos aventureros, bienvenidos a este su canal Ferchito Aventura. Este día les he traído a la mitad del mundo que está situado en la parroquia de San Antonio de Pichincha perteneciente al Instituto Metropolitano de Quito. Unos dicen que aquí es la mitad del mundo, latitud cero, otro que es en la montaña de allá pero según la llegada de la primera misión geodésica francesa entre 1736 y 1744 indica que en este lugar es la mitad del mundo, o sea la latitud cero, cero, cero. Ingresando a este lugar llamada también Ciudad Mitad del Mundo como punto de referencia podemos observar a unas flechas, cada una con su bandera indicándonos hacia dónde se dirige cada ciudad. Por ejemplo podemos observar la Ciudad de Madrid, El Cairo, Santiago y Asternan. Como primer atractivo turístico es ingresar a las réplicas de estas viviendas ancestrales para ir conociendo cómo están hechas las casas de la Amazonía, de la costa y de la sierra ecuatoriana. Aquí podemos ver una vivienda de la Amazonía ecuatoriana que está hecha, elaborada con unos palos de chonta, bambú y el techo de paja toquilla. En su interior podemos observar a una ama de casa realizando sus quehaceres domésticos como también aquí lo hacen la chicha de yuca, una bebida tradicional que les emborracha. Podemos observar también una cama donde descansan, aparte de eso aquí tenemos unas redes o chalos que son elaborados de corteza de árboles y sirve para la pesca, para coger sus alimentos del río. Para su descanso tienen esta silla y esta maca donde pueden sentarse y acostarse a descansar para llenarse de energía y posterior irse de cacería con esta lanza o con este tubo que con soplar expulsa una flecha diminuta y llega a su objetivo. Nos dirigimos a la vivienda de la costa ecuatoriana que está hecha de caña de guadúa o bambú y el techo de paja toquilla. En su interior podemos observar sus herramientas de trabajo, el machete y el garabato. Vemos ahí una montura o silla que le ponen a su medio de transporte que es el caballo y como no debe faltar está ahí la maca para su descanso. Aquí está la cama de las personas costeñas o las personas montubias que lo ponen en un colchón para dormir. Bueno, pasamos a la cocina que vemos que es de tierra, lo ponen unos trozos de maderas, lo encienden y están listas para prepararse los alimentos. Vemos aquí un pilón, ¿qué es el pilón? Es un tronco de madera agujerado que lo ponen adentro el arroz, lo aplastan y lo separan la cáscara de la pepa que es el alimento que lo cocinan. Por último, como no debe faltar en la casa de un buen montubio, es la guitarra, instrumento musical con el cual las personas montubias, hombres, entonan sus coplas o amorfinos que enamoran a las muchachas. Casi culminando el recorrido por las bienes ancestrales, permítanme presentarles la vivienda de nuestros indígenas de la Serenía Ecuatoriano que es construida con la paja del páramo y sus paredes son de adobe, o sea barro mezclado con agua y una planta silvestre que se llama carrizo. En su interior vemos un espacio grande que está una cama cubierta con una estera y optan por cobijarse con la lana de la alpaca o de borrego. Podemos ver también unas vasijas de barro en donde ponen sus cosechas, o sea sus granos. Pasando a la cocina observamos unas cucharas mamas, son cucharas grandes de palo que sirven para mezclar los alimentos o servirlos. Más allá están unos aventadores que sirven para hacer aire a la cocina de leña y que no se apague. Podemos observar que en la parte alta en el tumbado guindan unos maíces o elotes, mazorcas de maíz o elotes, hace que se seque y después lo puedan sembrar y multiplicar sus cosechas. Esto es lo que les puedo mostrar de las viviendas ancestrales, tanto de la Amazonía, de la costa y de la sierra. Vamos a seguir aventurándonos conociendo más de este bonito lugar que es la mitad del mundo. Les comento que en este lugar hay muchas cosas que comprar como recuerdos, hay comida, hay heladería, hay en fin variedad de gustos y recuerdos que cada uno puede llevar para sus hogares. Este es el parque del lugar conocida como ciudad mitad del mundo. Al frente vemos una iglesia, esto hace referente de que los ecuatorianos en su mayoría son de la religión católica. Podemos observar a su alrededor locales comerciales como restaurantes y también venden objetos y recuerdos tradicionales del Ecuador que son disponibles tanto para turistas nacionales como para los extranjeros. Mis queridos aventureros, permítanme presentarles a esta línea equinoxial o ecuatorial. Esta línea que divide a nuestro mundo como lo es el norte con el sur. Amigos, les comento que me siento contento, estoy flipando, se me va a la cabeza. El comentario es que me encuentro en la mitad del mundo. Estoy ahorita en el sur del mundo y paso al norte. De un paso, paso al sur y de un paso al norte. Comento que la aventura aquí es incomparable. Vamos a realizar varios experimentos. Uno de ellos es que si yo estoy en el norte o en el sur del mundo, soy más fuerte. Pero si me coloco en el medio de la línea equinoxial, como que pierdo la fuerza y me hago más débil. Amigos, les comento que sí es verdad. Cuando me pongo en el lado norte del mundo, uno se tiene como que más fuerza. Y en la línea equinoxial, uno se vuelve un poco más débil. Es verdad amigos. Bueno, otro experimento que vamos a realizar aquí es que uno cuando se cierra los ojos no se puede ir directamente por la línea equinoxial. O sea, la mitad del mundo. Porque la latitud cero hace que uno se vuelva inestable. Como tarea les dejo que en sus viviendas tracen una línea vertical y caminen con los ojos cerrados y sus brazos abiertos. Seguro que lo lograrán. Pero aquí en la línea equinoxial, en su latitud cero, pues no se puede. Amigos, les comento que vamos a hacer un experimento de parar el huevo en la mitad del mundo. Se escucha algo épico, pero bueno. Les comento que aquí el huevo se para con más facilidad porque es menos la gravedad. Me comenta que en este lugar los cuerpos pesan aproximadamente un kilo menos. Bueno, vamos a ver si hacemos parar el huevo en la mitad del mundo. Casi, casi, casi se paró el huevo. Amigos, he hecho parar el huevo. Nada, nada. Ahora sí creo que he hecho parar el huevo en la mitad del mundo. Me siento contento. Bueno, se ha caído por el viento, pero hemos logrado, amigos. Como último experimento nos encontramos con un ponente que nos explica que si nos ponemos en el hemisferio norte, el agua cae en sentido antihorario, o sea, a su lado izquierdo. Y si nos colocamos en el hemisferio sur, el agua cae en sentido horario, o sea, al lado derecho del ponente. Quiero pasarles a mostrar un bonito arte que hay aquí en la mitad del mundo, como son unos cuadros fantásticos. El propietario del señor, Chalito Balseca, miren, me parece espléndido. Qué hermoso, qué coloridos, fantástico. Me tiene volado la cabeza ver semejante arte que a uno lo emociona. Es como un arte de magia, miren. Ahora, mira, te voy a enseñar que mis cuadros son hechos para la luz. Cambian con la luz. Esto es con luz artificial. Ahora te enseño con luz natural. Ahí le ves muy normal. Ahora mírale a la luz natural. Ah, caramba. Se ve bonito. Antes vimos el cuadro con luz artificial y ahora vemos un cuadro bonito con la luz natural. Se ve muy diferente. Aprecio este arte, elogio este arte. Le agradezco mucho a mi don Chalito por mostrarlo. Tan bonitos cuadros. También debo presentarles como un dato bonito de que eso es una chiva. ¿Qué significa una chiva? Es una piragua o un carrito con un cajón cubierto. Y adentro y en la parte de arriba también las personas se pueden colocar, ponen música y van haciendo sus fiestas. Este carro es siempre importante en las fiestas de Quito, en las fiestas de cualquier ciudad. Y les comento que se ve bonito disfrutar cuando haya una festividad dentro o encima de esa piragua. Mientras seguimos acercándonos al monumento de la mitad del mundo, como este punto de referencia podemos observar más flechas con el color de la bandera de los países que nos indica a dónde se direcciona ciertas ciudades como Roma, Lima, La Habana y la Ciudad de México. Que por cierto, México está a 3139.21 kilómetros desde aquí, la mitad del mundo. Que si Dios me lo permite, muy pronto estaré por allí para conocer más de su cultura y disfrutar de su deliciosa gastronomía. Nos encontramos ya en el monumento de la mitad del mundo. Les comento que este monumento es fabricado con 7000 piedras, sendecitas, cortadas y pulidas. Aparte de eso también les quiero indicar que antes había aquí un monumento idéntico de 10 metros. Ahora este monumento es de 30 metros. Su bola pesa 5 toneladas y su diámetro es de 4.5 centímetros. Ingresando a este monumento colosal de 121 escaleras nos da la bienvenida a la historia de nuestros antepasados Quituscara, primeros incas existentes en nuestro Ecuador. Aquí nos enseñan sus cuevas, centros de oración, cómo lo construían y su agricultura. Asentiendo podemos observar las actividades lúdicas de los huaoranis, grupos indígenas de nuestra Amazonía. Siguiendo las escaleras internas aprendemos más de la vida y costumbre de las personas afrodescendientes de la provincia verde Esmeraldas. También del grupo étnico Sáchilas, quienes se tiñen el cabello con un fruto llamado achiote. Casi cerca de llegar a la cima de este monumento miramos varias vestimentas de las fiestas tradicionales de este país. Y por último apreciamos las aves y animales de la región insular o Galápagos, esta zona orgullo de nuestro Ecuador. Y amigos hemos llegado a la parte más elegante que es el balcón. Desde aquí en lo alto de este monumento se puede apreciar la ciudad militar del mundo que es una maravilla. A esto añadimos las montañas de su alrededor que se fusionan para expresar lo incomparable que es el turismo en nuestro lindo Ecuador. Hasta aquí hemos llegado con este video. No sin antes solicitarles que por favor se suscriban a nuestro canal Ferechito Aventura para así poder llegar con más aventuras, más lugares bonitos hacia sus pantallas. Hasta la vista amigos.